Naciste un 2 de noviembre y ya naciste con fiebre La pobreza te rodeaba y el trío siempre abrazaba Cada noche tan oscura bajo el techo de tu casa Era un rancho, era humilde pero ahí vivió tu infancia El jardín a la distancia con un tren cada mañana Tenías guantes, bufandas, hechas por mamá en lana De tu padre no sabías, decían que trabajaba Que siempre te recordaba, que de viaje siempre estabas A pesar de la pobreza fuiste creciendo educado Mejor compañero en clase y a veces abanderado No por tener buenas notas sino por ser el ejemplo Que a pesar de las tormentas estabas en el colegio Faltaban los invitados en todos los cumpleaños Por vivir en ese barrio tan oscuro y marginal